...a cámara anterior, porque justamente si está vitrectomizado y tiene esa catarata, es que posiblemente tenga un touch en la posterior con el vitrectomo. Entonces es más fácil comerlos en cámara anterior. Quedará con un poquitito más de edema, pero tampoco es tanto, y uno tiene la certeza de que la cápsula posterior no la va a tocar ni va a estar muy cerca que digamos. Es una falta de aspiración, después colocamos el lente, obviamente acá va un lente acrílico de tres piezas, fíjense el brillo que tiene atrás, que tiene todo el aceite de cintón, que es lo que me empujaba el cristalino para adelante, y las patas del lente, las ápticas, van a ir perpendiculares al desgarro. Siempre tratamos de ponerlas perpendiculares al desgarro. Estos pacientes son muy vistosos, pero no son difíciles de hacer. Es muy difícil que un desgarro de la cápsula anterior se haga posterior. Por lo general, no pasan del ecuador y las pacos se pueden hacer sin mayores problemas. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para prevenir el signo de la bandera argentina? Están descritas dos cosas. Una es unos disparitos con IAC Láser previos a la cirugía, en la antesala o en el consultorio, donde sea. Entonces se hace un disparo en la cápsula, se deja que todo el contenido lechoso del cristalino vaya hacia la cámara anterior, y después ya en el quirófano es mucho más fácil de hacer la rexis. Y el otro método, que el otro método, por eso lo tenemos a Ariel acá, alguien me está dibujando en la pantalla esas rayitas, pero bueno, igual los quiero. El otro método es la blanco-puntura. La blanco-puntura, ahora vamos a explicar un poquito. Esta es la técnica de IAC, estas fotos son gentilezas del doctor Patricio Navarro. Un disparito de IAC alcanza para que todo ese contenido lechoso salga del cristalino, descomprima el cristalino y después nos permite hacer la rexis. Y el doctor Ariel Blanco, que es amigo, personal, ha creado la blanco-puntura, que es con una aguja 27 o 30 G, me están haciendo corazones, cualquier cosa están haciendo ahí, no sé quién está escribiendo. Che, gente, sos vos. Yo creo que es alguien en la mano. ¿Podrían dejar de escribir eso? Lo que pasa es que yo no lo puedo controlar. Matémoslo. Hay unas rayas ahí de color, un corazón hermoso. Bueno, va a quedar ahí el corazón. Entonces, bueno, Ariel, ¿querés contar vos algo de esto que estás haciendo? Hola, que tal, bueno, brevemente. En base a esas fotos que mostraste y a nuestro chat, yo lo vi a Navarro hace un par de años ver hacer el Jack Láser, me pareció fantástico, y en base a eso se me ocurrió hacer esto de la blanco-punción, que en realidad ustedes mismos lo llamaron el Jack de los pobres, porque emula el Jack Láser. Lo que se busca precisamente es, en una primera instancia, que no haya ningún cambio de presión adentro del ojo, como se venía haciendo anteriormente, que es entrar, poner las sustancias viscolásticas, las ultra y pan y todo esto. El primer paso que se hace antes de comenzar la cirugía es esto de entrar con una aguja, prefiero la 30G a la 27G, entrar y punzar directamente el centro de la catarata. Ahí se va a ver salir la leche en forma volcánica, incluso se puede presionar el núcleo hacia atrás para que el líquido que está retronuclear salga para la cámara anterior. La idea es equilibrar las presiones intracristalineanas y de la cámara anterior sin modificar ninguna otra. Y después sí se comienza con la cirugía normalmente, incisión principal, la otra, tensión. Ariel, a ver para repasar entonces. Entonces vos, sin haber entrado en el ojo, sin haber hecho ninguna incisión, sin haber hecho nada, con una aguja 30G, entras al ojo. ¿Esa aguja la tenés tapada con la jeringa o la tenés libre? Sí, esa aguja debe estar tapada con la jeringa, porque no tiene que haber la más mínimo descompresión del ojo. Entonces la misma aguja bloquea, la entrada en la córnea está bloqueada gracias a la aguja, porque como es hueca, tiene que tener la jeringa atrás. Si se hiciese con una aguja no hueca, supongamos una aguja del Prolene, con el simple hecho de entrar y punzar, suficiente. Pero como estas agujas son huecas, necesita tener sí o sí la jeringa atrás para que no haya intercambio, para que no se vaya ni una gota de la cámara anterior. Perfecto. Este video que voy a mostrar es malo, pero bueno, no sé si es tuyo, Ariel, porque es una aguja más gorda esta. Ahí se puede ver. ¿Cómo la va? Esa 27. Sí. Se pinchan en el centro, y ahí ven cómo va a salir el contenido cristaliniano hacia la cámara anterior. Es más, yo creo que ahora, Ariel, vos la dejás puesta a la aguja, no la sacás directamente. Sí, la dejo un ratito, ni siquiera contabilizo cuánto, pero hasta mirar que deje de salir ese volcán, deje de fluir, y ahí recién salgo. Son unos segundos, son 30 segundos. Y después se puede hacer la rexis como corresponde. Una cosa, Gerard, que me parece que está bueno lo que dijo Ariel, yo no lo hacía al principio, y se me hizo la bandera argentina, haciendo la gran compunción, que es, aparte de esperar, es deprimir un poquito la catarata, que es lo que dijo Ariel, es exprimirlo, tratar de que lo que está atrás también venga, porque si no es que vos pensás que porque salió un poco de leche adelante, ya está, listo, se descomprimió y te queda atrás. Y eso que dijo Ariel está muy bueno, hay que apretar un poquito para que venga también de atrás, si no, las veces que no lo hice, tenía bandera argentina, se me abrió igual. Yo lo escucho Ariel cuando me habla, pero a veces no puedo hacer lo que hace él. Este es otro paciente, yo no sé si será el doctor Gastón Gómez Caribe, que es retinólogo, porque me toca a todos los cristalinos, pero bueno, me los manda todas para mí, Gastón es nuestro socio en la clínica y es el que hace retina, aceite de silicón, pero a mucha presión, catarata intumescente también, y quiero hacer la blanco puntura tal cual como la hace Ariel. No me va a salir tan bien en este caso, porque también tuve un error yo. Ahí vamos con la aguja, hacia el centro, fíjense que lo que sale no es esa leche característica, es transparente, es transparente, y algo noto. Ahí, ahí. ¿Se dieron cuenta? Vamos a pedir el Televim, a ver si se ve mejor. Ahí salió lo que es o aceite o algo contenido cristaliñero, de que facto, y yo sigo hurgando, ahí va en slow motion, y en un momento explota el cristalino, directamente. Ahí está. Es muy, muy, muy sutil, pero claro, ya me reventó todo lo que es la cápsula anterior. La teñí, y la seguimos haciendo como podemos. O sea, yo creo que la maniobra de Ariel hay que usarla de rutina en las intumescentes, pero yo creo también que hay ojos, sobre todo, a mí me pasó siempre con aceite de silicón, en los que el signo de la bandera argentina va a pasar igual. Lo que voy a hacer la próxima vez que tengo un paciente con retina, catarata intumescente y aceite de silicón, es poner un trocar, hacerle una vitrectomía, sacarle aceite un poquitito, hacer que la presión sea un poco menor, y después empezar con la cirugía de catarata. Después la cirugía continúa tranquila. Sí, te escucho. Hay una cosa que me pareció muy interesante en la última cirugía de Ike. Todos tenemos la idea de que cuando teñimos con el azul de tripán, como tú lo hablabas ahorita, primero el azul de tripán y el tema del aceite de silicón y el viscoelástico, pero no sé si te fijaste la última cirugía en Barranquilla de Ike. Él coloca el azul de tripán con una cánula curva después de colocar el viscoelástico y mientras va inyectando peina la cápsula. Entonces, yo creo que y sí tiñe, y tiñe la cápsula. Yo creo que es una buena maniobra para hacer en pacientes que tienen aceite de silicón en la parte anterior, que necesitas en el caso de que como Ariel hace su blancopunción y deja su jeringa llenar de viscoelástico y luego poner el azul de tripán. Veo que hay formas, no sé que tú pienses, pero a mí me dejó pensando eso que hizo Ike en Barranquilla y en... Se cortaron el micrófono, Pablo, no fui yo, no es mala esa. Bueno, acá seguimos con la cirugía, seguimos aspirando un poquitito. Ahí viene todo el cristalino, otra vez fíjense el reflejo del aceite de silicón y tengo la cápsula como ahí ven, como un triángulo, o sea, está estallada literalmente, lo que hago acá es no sacar el faco, rellenar la cámara anterior con viscoelástico y recién después de eso sacar el faco. Es la misma maniobra que hay que hacer como cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior. No sacar el faco, frizarse un poquitito y después de que llenamos la cámara con viscoelástico por la punción lateral podemos sacar el faco. Y después se lo que viene con lentes de tres piezas hay un perro y todo ahí ladrando. Lentes de tres piezas, en este caso fue al vag, podría haber ido al sulcus tranquilamente, pero en este caso lo pudimos poner en el vag, y después uno le puede ampliar la rexis o no, o lo deja para un segundo tiempo con un YAG, a veces hay que hacer lo que el ojo quiere que nosotros hagamos, no enamorarse demasiado de la cirugía. Y lo que le hacemos como tira aceite de silicón, yo en este caso estoy operando por el costado, por temporal, es una idirectomía inferior que yo la hago con el vitrectomo a muy bajo corte y alto vacío, entonces es muy sencillo de hacerla y ya nos quedamos tranquilos de que no se nos va a bloquear por el aceite ni nada. Bueno, quedó bastante decoroso, el paciente estaba contento, nosotros también. Sí, te escucho. Una de las cosas también que se puede hacer, presenté en 4 años más o menos en aceite de silicona, el gran problema justamente es eso de la presión, de adelante y detrás de la mano, ¿sí? Entonces, el gran problema es ese, o sea, ese aceite de silicona va a querer salir por delante, entonces le coloco yo un trocar en cámara anterior con unificación continua, entonces en los pasos que tienes, ya sea de colocación de lente o en los pasos que tienes que no vas a tener mucho fluido, esa irrigación continua nos ayuda a mantener ese aceite de silicona para atrás. A que empuje todo para atrás. Sí, quizás nos pueda ayudar. Mira, unas preguntas de la gente, ¿ya? Dale, yo no puedo leer el chat porque yo no puedo caminar y masticar chicle al mismo tiempo. No te preocupes, te voy leyendo algunas cosas, ¿ya? Dale. Vamos a ver, la pregunta, ¿cuánto tiempo antes se puede hacer con el Jack Láser la capsulotomía? O sea, ¿eso en el mismo día de la operación, un día antes? No, no, en el mismo día porque si notas ese material, si lo dejas, te puede provocar desinflamación hasta lo que se te ocurra. O sea, lo ideal es hacerlo más o menos rápido. Muchas veces pasa que no tenemos dentro del quirófano el Jack Láser, entonces está en consultorio, ya hace el Jack Láser, entra al quirófano y se opera. O sea, con un rato ya es más que suficiente. Listo, otra opción, Harold Rodríguez dice, ¿aspiración directa con la punta de Faco en interrogación? La he visto y me encanta. Che, dejen de escribir en la pantalla esas rayas. La he visto, la he visto que la hace Telegin y alguno más y la próxima que tenga voy a hacer eso. No la hice nunca todavía porque tampoco son tantas las que las que las intumescentes o las súper intumescentes. Pero me encantó. La próxima que tenga voy a hacer esa. A ver qué me sale. Me da un poquito de miedo pero la voy a intentar. Ramiro dice, después de la blanco puntura, ¿se puede teñir con azul tripano para seguir a Rexis? Sí, se debe teñir con azul tripano. Perfecto, perfecto. Y a ver, a ver, a ver. Dice Ah, ya. Dice, otro otro dice, ¿y por qué a lo mejor no lo mandan a retina? Bueno, porque no queremos que lo hagan, pues simplemente lo hacemos nosotros. Los retinólogos son todos brutos. No, mentira. En realidad, nada, a ver, Gastón opera cataratas mejor que yo, pero bueno, en la clínica es como que está todo compartimentalizado en servicios, entonces bueno, cuando tienen estas cataratas me las mandan a mí. Nosotros los cirujanos del semestre anterior tampoco tenemos que tener demasiado miedo a colocar un trocar o a meter un vitrectomo por vía posterior, no nos vamos a poner a pelar una mácula, pero tenemos después de cierta, de cierto entrenamiento que tener la capacidad de ir a buscar un pedazo de núcleo que se fue al fondo. Por ahí no saca un cristalino entero, pero algún pequeño pedazo yo voy y lo busco directamente. Yo aparte ahora estoy operando casi todo con el 3D. Y con el 3D es muy sencilla ver la retina. Así cualquiera puede ver la retina, hasta yo puedo ver la retina. Pero bueno, no tenemos que tenerle miedo a la retina nosotros desde el momento anterior. No, y es cierto el comentario de Gerardo, debo por lo menos saber colocar un trocar en par plana. Nos salva tantas veces. Tenemos la obligación de poder colocar un trocar en par plana. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿qué opinas del Femto II en este caso? En Intumescentes. Para la Rexis podría ser. Es la Rexis más cara del mundo, pero sí podría ser. Obviamente no sirve para la catarata porque el Femto trabaja cuando se ve. Si es una catarata muy blanca no traspasa, entonces no le haría nada a lo que es el cristalino en sí. Pero para la Rexis podría venir fantástico. Cualquiera, a ver, yo uso el Septo también y para este tipo de Rexis podría llegar a servir. Excelente, excelente. Seguimos, seguimos. Muy bien. Otro problema con la cápsula. Cuando ya son muy duras y demás, está todo pegoteado. Está pegoteado a la cápsula, a la corteza, al núcleo, a lo que venga. Entonces, ¿cómo sería el manejo de la fibrosis capsular? No sé por qué salió con ese cuadrado blanco ahí en el medio. A ver, ¿para qué vamos a...? ¿Ustedes lo ven entero el video o no? No. Sale en el título. Se ve un cuadrado. Hay una L ahí que no sé. Ahí está, ahí se fue. Ahí está. Y siguen dibujando, Jorge te atidió. Tenemos placa de fibrosis anterior. Una gran placa de fibrosis. Si queremos hacer la Rexis por el centro, como lo hacemos siempre, va a ser imposible. Una de las formas es intentar hacerla por fuera de esa placa de fibrosis. Hay que tratar de transformar lo difícil en algo fácil. Por fuera, la mayoría de las veces se puede hacer y una vez que podemos lograrla, después la faco se transforma en una faco común y silvestre sin mayores complicaciones. Ahí tenemos la cápsula y ya podemos seguir. Este es un paciente que operamos en vivo hace unos años en faco extrema. Acá hicimos todo junto. Todo lo que vinimos hablando hasta ahora lo fuimos haciendo. Hacemos el stretching con dos pusher. El pusher, los chicos jóvenes tienen que tener una de sus cajas. Es una cosa que la van a usar para todo. A veces se usa para poner el lente, para correr el iris, para cualquier cosa se puede usar. Entonces, se abre el iris todo lo que se pueda. Fíjense el pegote que hay ahí atrás. En este caso, porque aparte me lo regalaban los laboratorios como en la cirugía en vivo, le puse un anillo de Maliugin. Si no, no sé si lo hubiera puesto. Che, saquen eso que está escrito de ahí de la pantalla. Cuando encuentre quién es. Bueno, acá ponemos el anillo con la técnica que me dijo Lucho. Con las dos manos. Entonces, con una lo voy insertando y con el pusher me voy acomodando todo para que pueda ir enhebrando ese iris al mismo tiempo. Es mucho más sencillo colocarlo en forma bimanual que en forma unimanual. Y ahí lo sostengo y ya lo enhebro en el último pedacito de iris que me queda. Ya tengo el cuadrado perfecto que me permite hacer la cápsula rexis y como tengo una placa fibrosa también tengo que hacer la rexis por fuera. No la puedo empezar nunca en el centro. Si la empiezo en el centro no va a salir. Y la hago para donde quiere el ojo. Yo habitualmente la hago en el otro sentido. No la hago en ese sentido. Pero bueno, en este caso salió para ahí. Hay que hacer lo que el ojo quiere que hagamos con él. No hay otra cosa. Se hace la cápsula rex una vez que tenemos la cápsula rex hecha el perro ese se fue. Ahí está. Y ya se transforma otra vez en una faco dura pero sencilla. Ya no tenemos problema de pupila no tenemos problema de cápsula. Y esta ya sí esta está toda pegada esta es bastante más complicada. Pero ven que empiezo por afuera. intento por un lado ahí un poquito se abre miren dónde empieza la rex en la periferia y se abre de los dos lados al mismo tiempo. Voy para el otro lado o sea es todo al revés de lo que dicen los libros que hay que hacer y voy viendo a ver qué es lo que pasa. Se fijan si yo sigo tirando para la periferia se va a terminar rompiendo todo. Entonces ¿qué hago? De vuelta hay que hacer lo que el ojo quiere que hagamos. No sigo tirando porque la voy a romper la arrebato por encima del iris la pongo la apoyo encima del iris intento hacer la faco y después veo qué hago con la cápsula. La faco esta era una catarata durísima pero bueno por suerte la pudimos hacer al estar tan fibrosa estas cápsulas es más difícil que se desgarren hacia posterior. Es imposible pero es más difícil. Bueno hacemos una faco yo siempre hago chopeo directo a mí no me gusta hacer surgo ni nada puse el lente y me quedó el pedazo de cápsula ahí arriba entonces ¿qué hacemos? Ahora sí que tengo el lente puesto en el bag que sé que no va a pasar nada que el lente de ahí no se va a mover le corto el pedacito que sobra. Es otra técnica para poder gracias por el corazón para poder resolver una catarata con una cápsula fibrótica. ¿Sí? Ahí lo sacamos y a nosotros los médicos nos gusta como si fuera el parto del nene recién nacido mostrar lo que sacamos del ojo y ponerlo arriba de la córnea siempre hago lo mismo muy bien hasta acá algún comentario Rama Ariel hacen algo distinto no yo lo mismo hay que perdón hay que ser muy perceptivos de ver si la fibrosis hasta dónde llega cuando uno va haciendo la rexis y detenerse ahí no insistir como bien hiciste vos y ahí ir con tijera vanas o la de MST pero ir a cortar con tijera no hay manera de desgarrar ni con quistítomo ni con pinza no hay manera de desgarrar la fibrosis que no sea cortarla está bien Adrián ¿estás por ahí? Gerardo es Juan Ortega estoy de acuerdo vamos con Juan Guillermo primero y después vos Adrián un comentario en la misma dirección cuando son muy fibróticas a mí me parece que es muy buena idea entrar con tijera tijera de las de los retinólogos que no saben nada porque entra uno fácil la tiene más controlada y todo aquello y otra observación de orden práctico yo creo que Luis Izquierdo tiene una especie de pequeño fantasma por ahí porque el viernes de mi charla fue igual se llenó de corazoncitos rayitas todo aquello bueno pero son signos son signos son signos de afecto para que uno se distraiga son signos de afecto está perfecto Adrián te escucho yo creo que cuando salen de los estándares las cosas así como estas cápsulas fibróticas o cosas por el estilo que son raras es muy difícil estandarizar lo que tienes que hacer mucho te manda la experiencia de los años que tenés frente a estas cosas para saber hasta dónde llegas y hay una cosa que has dicho vos que es lo que hacemos todos hacemos lo que el ojo nos deja hacer y tratamos de no generar más daños o consecuencias a nuestras maniobras lo hacemos básicamente lo que nos dejan hacer estoy de acuerdo 100% yo creo otra cosa Gerard hay una cosa cuando uno tiene una fibrosis o tiene como la que presentaste una pupila muy pequeña creo que eso es lo que nosotros vemos pero muchas veces no vemos que está por debajo del iris y por eso es importante hacer una viscodisección si se puede hacer una viscoseparación del iris hacia la cápsula en 360 grados poner un poco de viscoelástico previo a hacer la apertura de la pupila porque muchas veces puede estar tan pegada a la cápsula que al momento de abrir la pupila podemos rasgar la cápsula y estar en complicaciones entonces yo creo que el viscoelástico nos ayuda mucho en ese sentido el viscoelástico es nuestro mejor amigo para todo para todo Lucho otra cosa miren cuando tenga oportunidad yo no tengo la suerte de mejor dicho yo tengo la suerte de no tener ninguna compañía pegada como un sello en mi cabeza por lo tanto puedo hablar de cualquiera y como quiera y eso es lo que es importante para todos si tienen que elegir entre diferentes equipos de faco todos son buenos en realidad ya no hay un equipo que sea mejor que el otro en cuestiones de dinámica que nos separa o que nos decida comprar un equipo sobre otro pero si pueden ir viendo los detalles que puede tener un equipo más u otro algún aditamento en este caso yo le digo sinceramente un aditamento que me encanta utilizar es la diatermia de Berlitt realmente para fibrosis para cataratas congénitas inclusive para pupiloplastías me ayuda a formar la pupila previamente con la diatermia y luego poder cortarlo libremente con la tijera es una de las cosas que estoy haciendo desde hace un tiempito para acá que me encanta utilizarlo y si tienen esa oportunidad de tener esa diatermia utilicen para estos casos sí esa es buena yo la he usado pocas veces porque no tengo o early pero realmente es mucho más sencillo pero es verdad lo que dice y lo que dijo Juan Guillermo está fantástico yo también tengo ahora para algunos de esos casos las tijeras revolucion las nombro porque bueno son de halcon que son tijeras curvas de vitrectomía y son fantásticas para la cápsula rex porque va traca traca de un lado traca traca del otro y no hay cápsula fibrótica que se resista ¿continuamos? dale muy bien otro ejemplo cápsula aceitosa ¿qué será esto? también son videos del año de las carapelas fíjense la mala calidad que tienen paciente vitrectomizado todos los pacientes vitrectomizados con aceite me manda Caride hacemos el stretching esta es la maniobra que yo les recomiendo que hagan no, esa no se la recomiendo esta la voy a recomendar es así acá aparte de hacer el stretching una vez que tenemos la rexis ahí esta maniobra empalar con el drizzdale el núcleo a la cámara anterior es mucho más seguro porque ustedes no saben si está tocado o no la cápsula posterior con un vitrectomó entonces lo comen adelante no gastan ultrasonido son cataratas blandas lo comemos adelante sin mayores complicaciones la pupila fíjense que no era muy grande estaba todo medio raro pero una catarata blandita la catarata salió fácil y realmente uno está contento porque dice bueno soy un genio está todo perfecto miren que bien que opero con pupila pequeña ojo vitrectomizado aceite la verdad que nada 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 puede salir mal nunca en estos casos la muestro para que vean lo bueno que soy como cirujano mentira a los que no son argentinos saben que nosotros manejamos el sarcasmo de esa forma pero bueno ahí comemos todo lo que es el pinúcleo no nos queda nada está todo bien todo en cámara anterior el faco nunca fue atrás del iris nunca fue atrás del iris créanme que es así hasta que de golpe saco los instrumentos del ojo descomprimo y miren lo que pasa sácate esa fue culpa mía es un error mío porque hice lo que les digo a ustedes que no hagan antes de sacar el faco en estos ojos tienen que reemplazar con viscolástico por la punción lateral o sea estaba la cápsula sana y la rompí yo cuando hice la descompresión a partir de ahí aprendí que no tengo que sacar nada dentro del ojo en un paciente que tiene presión positiva del vicio por suerte tenía una cápsula anterior sana pude poner un lente de tres piezas en el surcus fue un poquito más complicado y fue sucio porque cuando empieza a venir aceite viene por todos lados y mancha todo todo lo que toca mancha el aceite afuera del ojo adentro del ojo pero bueno pude colocar el lente quedó muy bien después se lo mandé de vuelta a Gastón para que termine de arreglarlo y la cirugía realmente fue bien miren de qué época es ese es un vitrectomo eléctrico que giraba por dentro no me acuerdo era de un pacco del 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 diploma en la bocatula tía claro era del del diploma me parece también estoy operando de costado le hago la iridectomía inferior siempre la iridectomía con aceite va abajo y el aceite sigue viniendo y sigue viniendo y va a seguir viniendo forever por más que lo saquemos o lo sacamos todo o sacamos lo que podemos y lo mandamos al retinólogo entonces le puse un poquito de aire que el primer amigo nuestro es el discolástico el segundo amigo nuestro para empujar todo para atrás es el aire eso grábenselo empuja el vitrio empuja el aceite empuja todo hacia atrás hasta ahora vamos bien Lucho vos decime cuando cortamos yo no tengo problema eso me vas diciendo el único momento que vamos a cortar creo yo cuando lleguemos a los mil ya estamos en 600 entrando 690 participantes Gerardo ah bueno bueno fantástico bueno vos avisame yo no tengo drama en seguir o en cortar ¿sí? con explicaciones de la FACO dale ruptura de la cápsula posterior ruptura de la cápsula posterior es lo que todos tenemos miedo que nos pase pero es lo que a todos nos va a pasar y nos va a pasar el tema es tratar de aprender cómo manejarlo para no hacer demasiado lío dentro del ojo es una de las complicaciones más frecuentes nos puede dar el edema macular que nos lo va a dar nos puede dar desprendimiento de retina según la escuela o el trabajo la estadística va un poco más o un poco menos 4,3% nos puede dar hipertensión ocular nos puede dar un montón de cosas que no queremos que nos pasen pero a veces nos pasan este es un cuadrito que nosotros hicimos con la doctora Maseroni y el doctor Perlini para la revista Médico Ostalmólogo que es la revista que hace el CAO el CAO es el Consejo Argentino de Ostalmología esto es de junio del 2019 es un nomograma son dos o tres pavadas de qué hacer y qué no hacer cuando hay una ruptura de la cápsula posterior acá tienen los factores predisponentes después van y lo buscan están en todos lados algunos signos que ustedes van a ver durante la cirugía cuando se rompe la cápsula posterior se profundiza la cámara hay un cambio brusco de la pupila ustedes quieren aspirar un pedazo y no viene y no viene y le dicen a la enfermera arreglame el faco que no chupa pero no es que no chupa es que tiene la punta tapada con vítreo y es imposible que ustedes puedan aspirar algo con eso pero el error más común es decirle mira esto no chupa bien el no chupa bien es fijate porque seguramente tenés vítreo en la punta tapada ven que el cristalino se puede mover y obviamente lo que habíamos hablado recién la pérdida la faco eficacia que hacer en una ruptura esto no será nada pero bueno más o menos arriba a la izquierda ante ruptura de la cápsula posterior hay que frizarse hay que congelarse adentro del ojo entonces no sacar nada no sacar el faco nada bajar la ruptura de la botella y por la punción lateral ponen visco elástico para recomponer volumen eso es lo primero que hay que hacer una vez que hacen eso pueden sacar el faco adentro del ojo y se fijan si vino vítreo o si no vino vítreo si no tienen vítreo bueno pueden llegar a seguir una cirugía en forma más o menos normal sacan los pedazos que le quedan y después van a colocar el lente que el lente lo pueden colocar si tienen de tres piezas puede ir al surcus o inclusive puede ir dentro del vaco también si tienen prolapso de vítreo bueno ahí ya tienen que evaluar si hay pedacitos de cristalino que están todos adelante o hay alguno que está para atrás entonces ya empiezan a jugar con lo que es la vitrectomía la vitrectomía como hablábamos recién cualquier aparato de faco emulsificador por más antiguo que sea desde el universal 1 o el obsis viejo hasta los modernos se le puede adaptar un vitrectomo de 23G 23G es la medida que a mí me gusta para manejarme en el bicho cuando soy cirujano de catarata ni 25 ni más gruesos entonces lo único que ustedes tienen que saber de esos equipos es que eso está en el manual y si no se lo preguntan a algún técnico a cuántos PSI a cuántos PSI me estoy escuchando doble PSI es una medida de presión que es como cuando implan las gomas del auto tantos PSI a cuántos PSI trabaja su equipo y en base a eso compran la punta de 23G acorde a los PSI de su equipo con eso ya ustedes con cualquier faco antiguo pueden hacer una vitrectomía posterior 23G obviamente básica para salir del paso pero tendrían que tener así como tienen los ganchos de iris tener un vitrectomo 23G si es con trocar estoy escuchándome un retumbre pero bueno si es con trocar y pueden colocar el trocar bienvenido sea pero muchas veces cuando el ojo está abierto y está hipotónico es imposible colocar un trocar como corresponde es imposible realmente es imposible entonces ¿qué se hace ahí? con una bilance con un cuchillete de 23G se hace directamente la entrada como era antiguamente y por ahí se coloca el vitrectomo es mucho más sencillo eso que colocar un trocar con un ojo hipotónico la vitrectomía siempre es recomendable que sea por atrás de la cápsula por posterior ¿por qué? porque si ustedes comen desde atrás todo el vitreo que está adelante va a ir a tender a ir hacia la cavidad vítrea si ustedes lo comen por la punción principal por la herida principal ese vitreo va a seguir viniendo cada vez más para arriba ahora van a ver algunos videos que no siempre lo he hecho así eso lo fui aprendiendo ahora y en mi práctica hará 6 años que lo hago la vitrectomía por posterior antes lo hacía por anterior bueno me veía los respirólogos y me retajaban Gerardo aquí Jaramillo un truco o algo bien importante que quien se inicia en vitrectomía tiene que tener en mente es escuchar la bomba porque es que la bomba mientras esté ocluida te está diciendo que tiene vitreo al frente ya cuando tú escuchas que la bomba no se ocluye y que el vacío está abajo si es una peristáltica entonces sabes que no tienes vitreo al frente del vitrector y la otra cuestión es no estar haciendo movimientos aleatorios circulares ya sea por vía parzplana o anterior porque eso va a traccionar el vitreo donde entra el vitrector ahí se queda escuchas que la bomba al inicio va a estar ocluida comienza a hacer la vitrectomía una vez que ya la bomba se desocluye y que fluye el líquido entonces puede empezar a rotar la mano 360 grados sobre su propio eje para ir consiguiendo donde se vuelve a ocluir y ahí sigue haciendo la vitrectomía 100% de acuerdo y otro secretito si ustedes van a entrar por atrás por la esclera el vitrectomo no lo pongan cerca de la cápsula ahora van a ver un video donde yo lo pongo cerca de la cápsula ponganlo en el centro del ojo es lo mismo comer el vitreo al contrario es mejor desde el centro del ojo que pegado a la cápsula entonces con eso también le dan seguridad para no comerse la cápsula ahora van a ver un video donde lamentablemente me como la cápsula acá tienen un hole central chiquitito que lo hice con el paco y me quedaban los restos no había venido el vitreo no sé si lo ven en el centro esto es una forma fácil de resolverlo se coloca viscolástico el agujerito está en el centro redondito no vino vitreo no se rompió la hialoides entonces ¿qué hacemos? una forma de poner un escudo es colocar el lente entonces colocamos el lente en el bag en este caso no en todos los casos y una vez que tengo el lente en el bag y no me vino vitreo y tengo el hole controlado todas las maniobras son súper despacito obviamente con el escudo del lente intraocular ahí sí me puedo animar a ir a buscar con la bomba irrigación aspiración los restos de masas que me quedan los restos de corteza es una forma fácil de resolverlo cuando no vino vitreo cuando no se rompió la hialoides y cuando es solamente un agujerito y nada más el lente más de una vez puede ir adentro del bag después tenemos el siguiente video bueno acá también pongo aire ¿pongo aire? sí el aire los ayuda el aire empuja todo el aire arma el ojo entonces hace que las cosas se queden en su lugar aunque sea hasta el otro día que ya lo ven al paciente y la herida está cerrada no duden en poner una burbujita de aire ese es otro caso de una catarata polar posterior esta chica es una médica de Perú Lucho es de allá pero está viviendo en la Argentina hace muchos años es una médica clínica vino para que lo opere habíamos hablado de todo lo que podía pasar con su catarata polar posterior es una facoaspiración realmente no fue nada complicado ahí todavía la cápsula posterior está intacta viene la catarata perfecta sin mayores problemas y ahora van a ver espera que la adelanto un poquitito ahí meto la bomba irrigación aspiración hasta ahí la cápsula está intacta ahí ya no la rompí yo a ver podría haber dejado esos pedacitos ven ahí el tajito que va de arriba hacia abajo de hora 6 a hora 12 también no vino vitrio en este caso es un tajo lineal ahí me acordé lo que había pasado antes entonces no saco el faco pongo viscoelástico relleno la cámara anterior relleno el ojo y recién ahí puedo sacar la bomba de irrigación aspiración es un tajo tranquilo no vino vitrio no pasa nada yo creo que el lente puede ir perfectamente al bag obviamente lo vamos a poner como siempre perpendicular al desgarro me ayudo con el pusher el pusher lo uso para todo para todo si me pica la cabeza me rasco con el pusher en mi casa entonces creo que tienen que tenerlo en su arsenal quirúrgico aguanto el lente para que no se vaya hacia el vitrio coloco la segunda áptica como son lentes hidrofílicos en este caso porque era el que le tocaba a esa chica no hay mayores problemas entran fácil en el bag ahí tenemos el tajito el lente en el bag y la cirugía se puede completar aire otra vez y acá le ponemos un miótico para que achique la pupila y es una forma sencilla de resolver una ruptura de cápsula posterior pero bueno no siempre es tan sencillo a ver que es esto preguntas Eduardo si vamos a frenar dale con algunas preguntas que todo tópico me está poniendo están que bombardean preguntas dale dale yo no las leo Lucho decímelas vos yo estoy parando ahí justo para leer ya este comentario del doctor Aliteio de Alequipa una recomendación utilizar tensinolona diluida para poder visualizar mejor el vitrio ningún problema en eso yo no la uso pero pero está perfecto a ver cada cirujano tiene que hacer lo que más cómodo le queda ustedes van a ver 10 cirujanos y los 10 operamos distintos y el resultado final es el mismo entonces la verdad que no es para nada una mala idea usar tensinolona yo no la uso porque yo más o menos estoy canchero y más o menos veo si me queda o no vitrio o sea yo tengo algunos otros argumentos como para no necesitar la tensinolona pero está perfecto que la usen de hecho grandes cirujanos la usan y hay que hacer fácil hay que hacer las cosas fáciles me parece una muy buena estrategia usar tensinolona perfecto otra en el doctor Alex Altamirano dice en el polar posterior ¿no hace hidrodeleminación? bueno yo a propósito la saqué esa parte del video porque es una cosa controversial a ver vamos a lo que dicen todos los libros y vamos a lo que yo tengo que decirles a ustedes no se tiene que hacer ni hidrodisección ni hidrodelaminación no se tiene que hacer y eso grábenselo a fuego en lo personal yo pero no es lo que aconsejo hago una muy leve hidrodisección porque yo voy viendo la ola entonces a ver pero les repito no hay que hacerlo yo veo como pasa un poquito y freno la hidrodisección antes de que llegue a la polar posterior ¿me entendés? entonces le hago un poquito de este lado un poquito de este lado un poquito de abajo y ya la tengo medio sueltito pero la recomendación es no hacer ni hidrodisección en las polares posteriores creo que creo que Jorge habló de esa parte en la conferencia de él hacer maniobras de descompresión o fracturar previo cuando estamos pensando en una polar posterior es es lo más es lo más importante y es creo que es una muy buena idea sea con el pre-chopper sea haciendo un surco inicial con el mismo faco y abriendo con una cacahoshi con el pre-chopper de de que yo yo utilizo pero hablemos de la fisiopatología de la de la polar tenemos una cápsula posterior completamente blanda completamente débil que el rato que entra una onda y no tenemos la experiencia como maneja la onda Gerardo como les acabo de explicar ahorita para las personas que están iniciando hagan una fractura hagan una fractura rompan el núcleo y después hacen una hidrodisección creo que eso ayudaría mucho en este caso Pablo la cosa es que si se puede hacer como lo dice Gerardo pero tienes que tener el feeling suficiente para no hiperpresurizar el segmento anterior pues es que muchos lo hacemos como lo dijo Gerardo yo en la charla lo que compartí fue claro como tú dices hacer un surco central y dividir antes antes de la hidrodisección pero para que la presión de líquido de la bolsa escape hacia arriba y no hacia abajo pero también se puede hacer como hace Gerardo que yo lo que me imagino que hace Gerardo es que hace una hidrodisección muy periférica exactamente muy periférica muy periférica en varios sectores completamente periférica en varios sectores y la va liberando poco a poco y la exactamente poco a poco pero si es verdad cuando no tienes ese feeling de qué tanto líquido colocar en la bolsa 555 participantes sale mejor sale mejor no hiperpresurizar sino fracturar antes y veamos la parte y veamos la parte nueva o sea es decir estamos hablando de una polar posterior y resulta que ahora con el centosegundo la mayoría tienen que hacer maniobras de descompresión porque la burbuja y el gas queda atrás entonces yo creo que la maniobra de descompresión tiene que estar muy muy bien manejada y conocida como se maneja en nuestras manos y cómo la manejamos en el día a día ¿no? Gerardo Sí, Pepe Sí, escucha hay algo que nos estamos olvidando cuando hablamos de esto que es de menor riesgo y es una buena combinación de una hidrodissección periférica pero que se haga con un viscoelástico liviano una viscoedissección periférica te va a dar la posibilidad en una persona de menos capacidad y destreza que vos y experiencia a poder ir siguiendo esa ola que nombraste vos Sí, estoy de acuerdo y otra cosa yo hubiese seguido ahí cuando estabas tipo hora dos de ahí hubiera seguido periférico hubo algunos momentos en que se levantaba se movía mucho esa esa el escudo ese posterior que realmente da miedo y habría que tomarlo como un límite más periférico para seguir aspirando lo más que se pueda corteza antes de entrar a la línea de fuego en ese caso se paró un poquito el cristalino y yo no hay nada más lindo en la vida que me deja para la cámara anterior porque si tengo una cámara posterior que puede en la cápsula posterior rota si me lo como adelante es como los ojos viterectomizados tanto mejor entonces yo a propósito dejá que venga para arriba y me lo como en cámara anterior olvidate es una chupadita otra una recomendación también miren anatómicamente o sea hay un estudio en que muestra que 30% de estas cataratas polares posteriores están unidas a esa cápsula posterior o sea no todas están unidas a una cápsula posterior hay un estudio en el cual muestra por OCT justamente esa unión o sea si hubiera una posibilidad de saberlo quizás a través de UVM es difícil pero sepan el 30% oye ¿qué hago yo? me pasó un paciente que el primero ojo me inventé todo y se me rompió fui con todas las precauciones igual se rompió la cápsula y lo que dice el segundo ojo del mismo paciente fue entrar primero con un trocar a parte plana y aspirar un poco el vitreo ¿sí? entré y no se me rompió o sea mejor dicho no tuve vitreo en cámara anterior ¿estamos? entonces quizás alguna recomendación o sea no perdemos nada quizás tener ese trocar vencer un poco esa presión vitreo posterior porque cuando se nos rompa lo primero que va a venir es el vitreo si disminuimos esa presión vitreo un poco quizás nos podría ayudar a que si se rompiera esa cápsula posterior no tener tanto vitreo es de Milton Jogi de Brasil que dice ¿qué parámetros recomiendo yo para una vitrectomía? el parámetro va a estar acorde a lo que uno quiera comer traducido al castellano si quiere comer solamente vitreo se puede poner muchísima cantidad de corte que no hay ningún problema y el vacío acorde o mucho vacío o no tanto si uno quiere comer restos de cristalino o de corteza o algo que es más duro no puede de ninguna manera porque no hay mucha cantidad de corte es poco corte el vacío también depende como venga o mucho o poco o sea con poco corte come mucho con mucho corte come poco se va entendiendo el trabajo de lengua o sea para comer vitreo mucho corte vacío alto para comer cristalino poco corte vacío alto o bajo depende de lo que se necesite ¿sí? una pregunta ahorita que dijo que dijo Lucho acerca de de comer el vitreo ¿y por qué no colocarle al paciente manitol para deshidratar ese vitreo antes de la cirugía y disminuir la presión? ¿en qué paciente? ¿en una polar posterior? sí en una polar posterior pero la polar posterior por lo general no tiene mucha presión vitrea o sea sí está bien aflojarlo un poquitito digamos pero a ver si vos me decís en otro paciente que tenga un intumescente o algo de eso yo no lo veo mal a ver pacientes que han hecho un coroide de un ojo el otro ojo uno toma todos los recaudos o sea no nada está mal no está mal poner un manitol en algunos pacientes antes lo he hecho más de una vez pero no en las polares posteriores al menos no por ahora seguimos el comentario sí Adrián todos hemos operado muchas polares posteriores y realmente las que se rompen son muy pocas y probablemente esté en relación íntimamente con el trabajo este de que solamente un 30% tiene adhesión de la polar a la cápsula y se rompen cuando la sacas como la saques la gran mayoría de las polares posteriores yo creo que le ha pasado a todos no pasa nada se hacen una cirugía bastante fácil y se levanta la placa sola y no pasa nada el tema acá es cómo resolves una complicación severa como es la ruptura de la cápsula posterior y volviendo a hablar de complicaciones cuando estamos frente a una complicación hay algunos parámetros que no van a seguir más como son porque hay una complicación y hay otros parámetros que tienen que empezar a jugar y decir la secuencia de pasos para resolver una complicación de este tipo depende mucho de cómo es la complicación y qué es lo que hay o no dentro del ojo qué cantidad de núcleo tenés qué cantidad de vítreo tenés o sea lo que creo que hay que decir es que hay cuatro normas básicas que son las que tenemos que tratar de seguir y redefinir las estrategias para dejar ese ojo en condición es muy difícil hacer esto en todos los ojos lo que yo creo que hay que hacer estoy de acuerdo con vos es limpiar el segmento anterior y eso es lo que debemos tener en la cabeza según un ojo con la ruptura de cápsula posterior lo que tiene que haber que estar limpio es el segmento anterior y para limpiar el segmento anterior sea tenga mucho núcleo poco núcleo mucho vítreo poco núcleo hay cosas que son básicas la primera es hacer todas las incisiones que no voy a hacer en segundo lugar es tener siempre presente que es mejor limpiar por par plana que por adelante con lo que tengamos en la mano con los vitréctomos que quieran pero siempre es mejor por atrás entonces cerrar la incisión de adelante hacer una paracentesis entrar con un vitréctomo y comer por atrás lo que se pueda comer y cuando nos vayamos de ese ojo que no quede ni vitrio y la pupilita redonda con eso hemos salvado ese ojo de acuerdo 100% muy bien Nacho qué fondo qué fondo lindo que tenés está de San Francisco está Nacho por favor la cuarentena acá qué nivel lo agarró que el puente lo agarró que el puente ahí estaba leyendo el chat qué es eso una tele o un cuadro no no es un fondo virtual que te pone la plataforma podés elegir el fondo sí ah pero qué cheto sos y ese es tu mecanismo grande Nacho grande no no ahí lo pongo y ese es tu mecanismo ahí dejo la mochila de Paco Extrema de fondo ahí te gusta más no no me encantó el otro y aparte le dice a la mujer que diga estoy en San Francisco está buenísimo habla por acá bueno acá yo estaba leyendo lo que la gente opinaba y hay alguien que puso yo sin hidro no opero ni loco ¿cómo? ¿sin qué? sin hidrodisección no opero ni loco puso alguien no sé quién fue y yo que me quedé pensando cuando vos sugerís no hacer la hidro me imagino que debe ser no hacer la hidro de entrada pero sí para una vez que partiste poder hacer mirá yo hay un montón de cataratas que tengo todo medio roto duras pseudofoliativas y lo que sea que las tengo que partir sin haberle hecho la hidrodisección cuando vos metés o sea y después ves si la hacés la hidro después por adelante por atrás por donde vas la vez que partiste ya seguramente sea más fácil aparte las polares posteriores por lo general son aspiraciones no tiene prácticamente cataratas solamente la plaquita entonces realmente la podés sacar con una bomba de irrigación y aspiración sin mayores problemas entonces hacer hidro o no y tardarás un poquito más pero no hay mayores problemas sí y también lo que había dicho Lucho que la mayoría no están no están comprometidas uno piensa que es por ardas con todos los recaudos y después pasó bien un encapsular posterior un poco más parecido Nacho realmente felicitaciones por tu mecanismo me ha sorprendido la tecnología me gustó me gustó sí sí me encantó mira otra otra me dice Gerardo me dice buenas tardes Nacho en el momento que inicia la vitrectomía anterior en qué orden la realizas aspiración o aspiración primero y cortar en el momento el vitreo no tenés que tironearlo de ninguna forma ya está bastante tironeado que está para adelante entonces siempre es con corte siempre es con corte cuando hiciste la vitrectomía suficiente que sacás todo el vitreo por ejemplo en este caso que está en la pantalla ahora podría yo ir con el vitrectomo sin corte solo con aspiración pero lo uso como una bomba de irrigación aspiración pero en realidad siempre va con corte la vitrectomía Gerardo Gerardo nosotros en Facuestema estamos acostumbrados a pegarnos así que pero me parece perfecto una cosa dejaste pasar así te cumplo te cumplo te cumplo los deseos porque el coronavirus te va a pegar dentro de poco sos personaje de riesgo el tema Pepe Pepe Lucho ¿cómo estás? no lo que no quería dejar pasar que vos dijiste le puse la lente que le tocaba si yo voy a operar una polar posterior yo le tengo la lente que le puede tocar también que sería una de tres piezas hidrofóbica tranqui es decir para la gente que comienza yo le aconsejaría total nosotros los experimentados lo vamos a usar en un 30% vale viejito un poco más porque ya temblamos pero la gente que recién comienza sería interesante que sepa que no puede entrar al quirófano sin una lente en una polar posterior donde el riesgo está mayor sobre todo en base a la curva de aprendizaje en una polar posterior sin tener una lente de tres piezas aunque una lente de cámara anterior también dependiendo de la edad del paciente era solo eso lo que quería agregar tenés tenés 100% razón vamos a corregir mis palabras yo tengo en la clínica de stock más de 150 lentes de tres piezas de hecho cada vez que rompo algo pongo unas tres piezas en este caso puntual como era un tajito yo elegí ponerle una hidrofílica porque yo dije esta lente puede ir bien al back si le ponía una hidrofóbica al desplegarse la pata podría haber roto un poquito más la cápita entonces en este caso yo elegí ponerle una hidrofílica es que lo peso pero sí perfecta declaración tenés razón para el caso y tu mano tu destreza está perfecta la decisión Pepe me estás haciendo demasiado largo vos tenés alguna segunda intención conmigo para nada para nada lo que pasa es que no se le pega a los mayores estamos bien Lucho seguimos si quiero una pregunta más vos lo usarás en muchos lugares y en Argentina hay muchos equipos de sobre en compact sin ningún tipo de interés comercial ni a favor ni en contra esos tienen un bitrectomo electrónico eléctrico no es es una porquería no corta nada corta las primeras cirugías después no sirve más sin embargo es reesterilizable no es descartable y es gordo debe ser 20G no sirve para nada bueno pero qué haces vos lo tenés vas a un lugar a operar está el sobre en compact muy lindo lo usás tenés una ruptura posterior qué haces entrar por par plana igual no no podés no es demasiado grande tenés que después no por trocar pero no es mucho más fácil por cámara anterior una de las ciridectomías que vos viste hoy la hice con ese bitrectomo era una porquería lo que yo hice con los médicos a los que yo le opero que tenían el sobre en compact los obligué a todos a que se gasten 3.000 dólares y hay un aparatito que se pone arriba del sobre en que es un compresorcito neumático chiquitito así entonces es un bitrectomo aparte es un bitrectomo que sale barato y se enchufa el sobre en compact y con eso transformás en un bitrectomo neumático pero eso lo pude hacer después de pedirles por favor de rodilla que lo compren pero bueno pero si yo con ese bitrectomo para atrás no me animo porque sé que hay muchos sé que hay muchos yo lo uso en varios lugares sé que hay muchos en Argentina por lo menos y bueno el que lo tiene dice esto que nos está diciendo Gerardo ¿qué hacemos? ¿por qué lado lo usamos? Gerard escucho Gerard ¿cómo estás? Gustavo yo uso mucho yo uso mucho el Loriet como faco para ir para todos lados y también tiene un bitrectomo eléctrico de 1500 corte de 20G pero es de corte es eléctrico pero es de guillotina está bueno el Loriet anda bien y una vez bueno que es entrar por paz plana la verdad que no lo recomiendo porque 20G para entrar por paz plana no es muy gordo es muy gordo pero come bien el Loriet es como el de lo early come muy bien aunque sean eléctricos pero el que dice Ariel no es de guillotina es uno que gira una un cortante adentro del tubillo una porquería pero bueno nada es lo que hay sí sí está igual bueno ¿seguimos Lucho? seguimos todavía vamos a mostrar cuando está todo mal y todo lo que no hay que hacer todo lo que les dije que había que hacer bueno acá no lo hice este video es viejo no tanto tendrá 10 años 12 años no mucho más que eso acá tengo una ruptura de cápsula posterior y yo quiero seguir con la bomba de irrigación aspiración sacando los pedazos es un error gigante voy a ir rompiendo cada vez más la posterior estas son mis manos a ver no 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 esto es mío este saco un poco y digo me parece que estoy haciendo todo mal la cápsula posterior directamente ya no existía uno tiene que poner la cabeza a veces y asumir sus errores uno va creciendo y esos errores los va corrigiendo entonces ya no tengo cápsula posterior limpio con una canulita de doble vía todo lo que faltaba y esto es cuando no hay vitrectum o lo que hacíamos antes es una aberración hoy pero durante años lo hice es deprimir la incisión y con un cotonete comer el vitreo hacia adelante esto es todo lo que yo digo hoy que no hay que hacer bueno lo hice en su momento pero es para mostrarles que bueno uno no a veces hace lo que lo que puede en cada momento directamente en este quirófano porque yo opero a veces para otras personas no tenía vitrectum y bueno o lo dejaba todo pegoteado o lo hacía la vieja usanta y este es un segredito esto me gusta volvemos al aire acá se juntan nuestros dos amigos aire y viscoelástico pongo una burbuja en cámara anterior y con viscoelástico la voy llevando hacia cámara posterior eso lo que hace es empujarme con el aire y tratar de que también empuje al vitreo es un recurso sencillo para poder sacar el vitreo del lugar ¿se ve bien o se ve medio cortado esto? se ve cortado se ve cortado se ve muy bien muy bien se ve bien pero un poquito más lento nada más o eres tú así no sé puedo hacerlo yo acá fíjense que es un lente de PMA de 13 milímetros de largo 5 y medio de óptica va al surco porque no tengo nada de cápsula posterior bueno nada es para mostrarle que nadie nació siendo un genio de la oftalmología obviamente está bueno hacer las cosas bien pero esto también lo he hecho es un mea culpa y acá esto lo quería mostrar una de más una de más es una de más cuando uno ya está canchero y se la creyó un poquitito a veces hacemos una de más paciente con catarata y zinc y sesentellante yo creo que le molestaba más la sínquisis que la catarata la faco es una faco sencilla es una faco aspiración rapidita nada raro lo único que es la sínquisis hace que uno vea mal siempre entonces a veces los planos no los puede manejar bien sí nada voy a seguir trabajando ya no entiendo nada lo que hablan bueno entonces hacemos la la faco y lo que yo he hecho en muchísimos pacientes una vez que termino la faco y pongo el lente y hago todo hay música de fondo ponemos el lente ahora sí con un trocar 23G medimos vamos adentro si se fijan ahí no la hice valvulada pero bueno más o menos entró y lo que hago es sacarle la sínquisis aunque sea a veroso modo con un mantenedor de cámara por cámara anterior así es como hay que hacer una vitrectomía cuando se rompe la cápsula esta es la forma en que yo la hago mantenedor adelante y fíjense lo que les decía fíjense el vitrectomo donde está está pegado a la cápsula ese es un error mío el vitrectomo tiene que ir al centro del ojo y bueno me voy comiendo toda la sínquisis sínquisis va más o menos bien más o menos bien va todo bien hasta que algo pasó ¿vieron que pasó algo? hizo trac hubo una cosa rara ¿qué pasó? otra vez vamos con el ¿cómo se llama? el bar ahí voy con el vitrectomo y me como la cápsula posterior nada volvemos a lo mismo no hagan las cosas que hice yo el vitrectomo estaba mal ubicado el vitrectomo tiene que trabajar en el centro del vitrio nada le dejé la sínquisis saqué el trocal y seguimos sí Lucho decime comentario sí otra de las cosas una de las mayores complicaciones que les puede pasar es que el trocar no entre en el espacio vitrio se quede justamente en el espacio coloideo retina que es lo peor que les puede pasar y entre la irrigación la principal causa la principal causa es que el ojo no esté normotenso o no o esté hipotónico mejor dicho entonces si van a hacer un poner un trocar al final de la operación cierren sus distinciones rellenen ese ojo entren con el trocan en ese momento una es la primera cosa exactamente y la segunda este en sínquisis estrellante igual yo ahorita o sea yo no sé si estas cápsulas posteriores son más predisponentes a romperse o son más delgadas algo hay ahí se rompen en esta en esta le pegué yo a Lucho no 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 esta está de acuerdo pero me ha pasado varias veces y uno también tiende a querer evitar esas sínquis tenemos que recordar que esto es así hacer una vitrectomía siempre vamos a tener un poquito mayor de riesgo de un desprendimiento retinal al no hacer una vitrectomía completa en un caso en que no en que no está que es selectiva vamos a ponerla de esta manera entonces otras las cosas que podemos hacer escuchame te decime para recomendar ¿qué valores usas de vacío y de cortes en el vitrectomo como para empezar? no pero depende que vitrectomo tengas y que faco tengas porque yo depende de eso lo que voy metiendo a ver cuando uso un Venturi yo a veces uso el de rutina el Constellation o un Signature de Johnson y ahí lo podés poner palo y palo y palo que va perfecto o sea tienen no sé 8000 cortes no sé cuántos o sea eso lo vas viendo según el aparato un paco común con vitrectomo posterior debe llegar hoy uno de los comunes a 2000 cortes tranquilo 2000 2500 bueno depende si querés comer vitrio mucho corte si querés comer cristalino poco corte y el vacío lo vas regulando perfecto muy bien alguna pregunta más Lucho seguimos con los lentes Lucho bueno seguimos con los lentes complicaciones complicaciones con los lentes intraoculares hay un popurrí de cosas videos viejísimos lentes de silicona no se fabrican más se abrió antes en el ojo ¿qué hay que hacer? nada volver a empezar no hay mucha vuelta lo volvemos a plegar este tiene la misma forma que los lentes de acrílico de tres piezas pero era de silicona yo los usé muchísimos años y realmente todavía los sigo viendo y son fantásticos empezamos de vuelta de cero se vuelve a plegar se vuelve a inyectar cosa que los lentes precargados no nos dan esa oportunidad ahora lamentablemente son de un solo uso el inyector si deseamos algún error sonamos otro lente de silicona fíjense el áptica quedó doblada quedó atrapada uno mágicamente piensa que se va a acomodar todo rápido pero no se acomoda nada rápido entonces alguna opción o lo dejamos que va a quedar torcido porque esa áptica está doblada o lo que hicimos en este caso fue sacar el áptica del ojo amigo Randall ahí te veo conectado ¿cómo anda eso? ¿cómo están? ¿bien? un gran cirujano Randall a deleitar con una de sus cirugías también del video en este caso lo que hacemos es con dos Kelman o con una colidiva de Kelman enderezamos un poquito el áptica para tratar de llevarlo a la forma original y podemos continuar con la cirugía si no la otra es sacar el lente y poner otro pero bueno esto es un un recurso que no es descabellado estas ápticas de ProLen se pueden modificar y volvemos a colocarlo y el lente ya de ahí sí queda centrado una pavada que bueno se puede usar llegado el caso el lunes Lucho también va a mostrar en el video simposio que hace él con un lente de acrílico de tres piezas y una áptica que se sale del lente directamente eso va a estar divertido ahí y en este caso lo que tenemos es un exceso de confianza del cirujano que yo no quiero usar el Coolen para acomodar el lente y lo quiero acomodar con el mismo inyector voy una vez voy otra vez fíjense que son videos viejos donde DHS voy dos veces lo quiero meter con el inyector pero porque soy caprichoso hasta que se me queda el tip de silicona adentro del ojo nada todas las cosas que les pueden llegar a pasar que no sería recomendable que les pase lo sacamos y seguimos con la cirugía este es un lente hidrofóbico que se inyecta perfectamente al revés en este caso tienen que ver tienen dos opciones si se fijan en la caja del lente y las ápticas no tienen angulación con respecto a la óptica lo pueden dejar al revés que no pasa absolutamente nada el único problema muchas veces no es el lente porque el paciente va a estar feliz es que lo vea otro colega y les diga che le pusiste el lente al revés entonces bueno yo por lo general los doy vuelta y los coloco como corresponde Panchito querido ¿cómo anda eso? ¿todo bien? Excelente entonces lo que hacemos es lo damos vuelta y en este otro caso que les voy a mostrar es un lente también pero ahora es hidrofílico que es mucho más blandito a mí me encantan los hidrofílicos que también ahí lo inyecté perfectamente al revés y en este caso lo puedo dar vuelta fácilmente como es más blando con la bomba de irrigación aspiración lo damos vuelta y ya todo sigue como si nada hubiera pasado muy bien a ver que más tenemos por acá ah y esto esto me pasó bastante esbello ahora ya no tanto han cambiado los inyectores o algo acrílico hidrofílico el émbolo de silicona queda atrapando aparte de la de la áptica del lente en ese momento uno se desespera porque si tira rompe y si no tira entonces tiene que quedar medio frizado lo que hago yo es con un bisturí corto la mariposa corto el cartridge y con eso libero tensiones y en la mayoría de los casos es un problema de liberar al lente ven lo cortamos y ahí se libera con mucho cuidado porque abajo de eso que cortamos está el ojo entonces todas las maniobras súper delicadas son formas de resolver algunos problemas que les pueden llegar a pasar con los lentes intraoculares ¿alguno tiene lo que contar de esto muchachos? Sí Gerard Jaramillo en los hidrofílicos el problema está en no usar el palito el palito es muy importante cuando montas el lente en el cartucho que tú sabes que ya cierra las dos alas de la mariposa digamos y si no empuja el lente con el palito que traen accesorios los inyectores muy probablemente el émbolo cuando comience a pasar si no avanzaste el lente es ahí donde el émbolo porque ese émbolo es como de silicón y se abre dentro del cartucho atrapa la áptica distal entonces siempre es importante en los hidrofílicos empujar hacia adelante el lente dentro del cartucho porque si no el émbolo cuando comienza a entrar el cartucho al menos es verdad lo que decís hay un tip perdón Gerard hay un tip para continuar lo que decía Jorjito que es lo que yo hago en mucho metes una esponja una wetzel esperas que se hidrate y le cortas entonces se queda una wetzel previo a la entonces va empujando al wetzel y va empujando el lente y no se sobrepone ni no daña la áptica eso 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 les dejo como tip siempre poner una wetzel le cortas y le y Pablo perdóname no se puede ir para dentro del ojo cuánto de qué largo cortas de lo que entre cuando está seca tú le tú le empujas al lente tú le empujas al lente ya vemos de unos 2 milímetros del cartucho y metes la wetzel entonces la wetzel se hidrata al estar en contacto con el cartucho entre el cartucho y el lente y cortas en el borde del inyector entonces ahí te queda ya el inyector de cubierto lo que sí hay que hacer y es buena la observación que dice Arielito es que mientras tú vayas empujando vayas empujando es importante sacar con un segundo instrumento para que la esponja no salga pero como la esponja se hidrata mucho a veces te queda a veces empuja la esponja dentro a la lente dentro del ojo y parte de la esponja te queda en herida entonces es muy fácil sacar a la esponja y como es estéril no pasa absolutamente nada pero el inyector va empujando a la esponja y no te toca eso en absolutamente todos en el MA60 AC de Alcon cuando vamos a hacer la aplicación esteral en el de Johnson & Johnson en el que usa Gerard creo que es el Censar ¿cuál es el que usas? Sí, el Censar y el Técnix el Censar igualito le pones le doblas un poco la áptica empujas la áptica y le pones el Wetsail y eso va a hacer que no traje ni la óptica ni la áptica Gerard yo he puesto muchos de esos de silicona y realmente nunca tuve ese tipo de problema con la pata con los que sí tuve es con los que dice Pablo y dicen recién que son los hidrofóbicos que tienen las ápticas más duras pero yo creo que lo más importante que uno a veces no se tome el tiempo o inclusive a veces lo recibe de la instrumentadora ya armado es correr la patita antes de poner el émbolo y tomarse el tiempito de ver cómo va corriendo la correlación entre el émbolo y la patita nada más con eso no he vuelto a tener problemas con esas lentes al inyectarlas inclusive en las fijaciones esclerales me acuerdo perdón que me meta hay algunas que no recuerdo bien qué marca pero que te la atrapa igual o sea por más que tomes toda la precaución lo único que te defiende es el palito como decía recién Jorge el palito que uno dice para qué quiero el palito si el émbolo hace la misma función pero no el palito es más duro no lo atrapa y el émbolo sí no todos lo traen Ariel no 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 los que lo traen y la única salida es lo que dijiste vos Gerardo la única salida cuando la áptica te queda atrapada es abrir el cártel como si fuese un pescado no hay otra salida por más que vayas y vuelvas la vas a terminar cortando si no lo abrís como un pescadito como hiciste vos Arielito ¿cuál es otra que funciona pero funciona muy bien siempre hay que tenerlo a la mano una de esas las cánulas de vía lagrimal una cánula de vía lagrimal 1-0 te ayuda como un inyector tú no necesitas colocar el cartucho en un inyector y te ayuda a tener mucho más facilidad para 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 inyectar el lente entonces pones el inyector en la herida y en vez de colocar al inyector en una en una al cartucho perdón en un inyector le pones en la herida y con una vía con una cánula de vía lagrimal la más gruesa vas empucando y tienes mucho más control también me ha ayudado mucho en ese en esas situaciones excelente bueno seguimos adelante la última y ya nos vamos a dormir o a comer o lo que sea a veces pasa que está todo mal está todo roto y tenemos que terminar con una extra con una intracapsular para la intracapsular o la extra yo uso estas ansas que son con dientes que realmente tienen mucho poder de tracción y son finitas entran por una decisión de 2.4 milímetros y bueno es una herramienta que nos sirve yo tenía que estar y no partidos en varios pedazos se me soltó todo fue todo un desastre un verdadero desastre y sacamos todos los pedazos después limpiamos con una jeringa todavía tenemos una decisión bastante chiquitita no tengo nada de cápsula no tengo nada de sostén o hago una llamane o algún invento por el estilo pero esta mujer tenía 90 años estaba ciega prácticamente los dos ojos no le vi mucho sentido a seguir torturándola entonces bueno hacemos una vitriptomía en este caso si la hago por anterior le hago el corte que lo hacemos siempre en el iris y colocamos el viejo amigo nuestro que es el lente de cámara anterior ustedes van a ver los chicos más jóvenes que nosotros ponemos lentes fijados acá con con pegamento sin pegamento con sutura pero el lente de cámara anterior sigue teniendo vigencia en algunos casos esta mujer llegó a 8 décimas sin corrección realmente creo que va a terminar esos días con una córnea intacta porque tiene 90 y pico de años a veces es divertido hacer cosas raras pero esto sigue siendo efectivo es un consejo más que les doy para que lo tengan en cuenta el lente de cámara anterior bien colocado con la pupila redonda y con la directomía realizada es difícil que tengan demasiados problemas las 5 perlas como para ir terminando planificar todo previamente la cirugía para no pasarla mal saber cuándo extra cuándo faco tener cantidad de materiales adecuados tener una técnica depurada quirúrgica es importante para todos nosotros un último video para no aburrirlos más con videos este video no es viejo este video es 1995 el coaching o el reclinamiento es lo que se hizo primero en la cirugía de catarata que era insertar una espina de un cactus esto es en Nigeria ganó premios este video en un europeo o en alguna academia de un grupo de médicos franceses ahí está el cirujano el jefe el médico brujo de la tribu ahí está el quirófano las condiciones de asepsia son maravillosas obviamente esto es también con anestesia tópica calculo se ve Lucho más o menos sí se ve perfecto y esta es una cirugía del doctor Gerard un francés sí exactamente ganó ganó premios hace unos años que lo publicaron ahí ya ya entró ya entró con la aguja ningún tipo de anestesia entró con la aguja por par plana y lo que hace es empujar el cristalino hacia el vitrio esa fue la primer técnica quirúrgica de catarata que existió en el mundo tiene miles de años después del oftalmólogo iba el odontólogo el paciente y fíjense que el método antiséptico que existe una vez que está terminada la cirugía es la famosa tialina la tialina ¿dónde está? ¿se acuerdan? uy ya pero no vamos a ponerlo de vuelta no puede ser ahí está ahora van a ver alguna que otra mosquita dando vuelta por ahí lo reclina lo tira para abajo y cuando termina la cirugía que realmente es rápida también es más rápida que la facu que hacemos nosotros ahí está la mosca y para darle un poquito de 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 antisepsia el cirujano lo que hace lo sigue se empecinó para el video reclinándolo le pone un poquito de saliva como para terminar la cirugía cirugía rápida lo limpia con los campos estériles guarda el pacco de multiplicador y ese paciente ya ve aunque parezca mentira ya ve de estar ciego empieza a ver la mano empieza a ver bultos fue la primera cirugía que existió lamentablemente yo fui a África varias veces con Elena Barraquer se sigue haciendo yo tuve que operar varios pacientes que tenían el reclinamiento hecho a veces incompleto y al ojo lo destruyen pero bueno sigue existiendo los invito nuevamente a Paco Extrema 25 al 28 de agosto va a ser en la usina del arte un lugar muy bonito en Buenos Aires para quienes no puedan venir lo vamos a transmitir vía streaming otro chivo más el año que viene que va a estar todo bien sin este coronavirus hacemos el Panamericano Argentina el Consejo Argentino de la Estatomología es el organizador de este evento Lucho muchísimas gracias por la invitación estoy dispuesto a contestar las preguntas que surjan y si no nos vamos a acercionar Con virus o sin virus estamos en Paco Extrema créeme yo creo que sí antes que se nos pase el doctor Mancita y Nacho me está pasando acá para mañana poder acompañarlos hay una batalla de la facia va a estar buena también va a estar bueno creo que la está poniendo 19 vendría a ser más o menos creo que me había dicho golpe 3 de la tarde hora Perú pero que me lo pasen directamente son dos menos Lucho las 7 de la tarde nuestra son las 5 de ustedes perfecto entonces pasarnos el link se los paso a todos acordate que me tenés que dar el video para el lunes Lucho perfecto te lo preparo dale Gerardo muchas gracias aprovechando que está de una vez Gerardo ¿cómo? ¿cómo? ya Randall no hablaste nada Randall demasiada ciencia estoy escuchando nada más muy bien el lunes vas a tener que hablar también bueno cuando me inviten con mucho gusto encantadísimo acordate que ya estás invitado Randall me tendrán que callar bueno amigos muchas gracias 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 Gerardo muchas gracias por ahora tenemos cuando abrimos el micrófono antes 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 de que lo abran de activárselos a todos para recordarles que mañana tenemos la charla del doctor Vélez de Mauricio Vélez de Colombia con la charla es más de 10 años de experiencia con K-Pro misma hora no se les olvide gracias Lucho gracias Gerardo a la presentación aplausos para quedarnos bravo bravo excelente trabajando todavía mientras todos estamos en cuarentena Randa trabajando y Panchita igual y Panchita también está en el quirófano yo estaba trabajando acabo de terminar sí acabo de terminar de operar una emergencia nada más pero tranquilo un panóptico de emergencia bien ese panóptico de emergencia no no la quisiera y bilateral seguro lo hizo bilateral y lo hizo bilateral hoy hoy Bernardo grandísimo chicos gracias Pablo gracias por la cuarentena excelentes colegas muy amables gracias por todo me voy a cenar amigos saludos a todos buen provecho hasta luego abrazo abrazo muy amables amables que o br ahora cuarentena vamos a ver todo o con o todo